Los gatos tienen bastante popularidad debido a los diversos vídeos en Internet que muestran sus travesuras. Sin embargo, el propósito en este planeta de estos guardianes espirituales viene siendo mucho más que sólo ser divertidos. Las culturas antiguas han venerado al gato por varias razones. Observaron el campo energético y el poder que emanaba, y decidieron mantener esa fuente de energía cerca de ellos para protegerlos de las fuerzas negativas. No tanto de fuerzas físicas como de fuerzas espirituales. Los gatos tienen un aura que se extiende más allá de ellos, es una fuerza vibratoria que cubre su familia, su hogar y su territorio. Usan ese poder para proteger a sus dueños de intrusos o incluso de espíritus que no son positivos. La función de guardianes espirituales de los gatos. La mayoría de la gente generalmente piensa que los gatos no hacen nada, son perezosos y todo lo que hacen es comer y dormir. Pero no es así. ¿Sabías que los gatos tienen un trabajo específico que realizar en tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta gente que tiene gatos hoy en día, más que perros? Los dueños de gatos suelen ser personas con características espirituales altas, que tienden a interiorizar sus pensamientos y sentimientos, y que viven más hacia adentro que hacia afuera, pero ¿por qué se sienten atraídos por los gatos, o mejor dicho, por qué los gatos se sienten atraídos por gente espiritualmente más elevada? La razón principal es que el campo energético de los gatos puede armonizar al mismo nivel vibracional que el de sus dueños, y se hace posible de este modo la transferencia de energía que se requiere para cumplir con su trabajo. Mientras duermes, tu gato absorbe la energía negativa acumulada de tu cuerpo. Por eso ellos necesitan a veces estar muy cerca de ti en la noche. Si hay más de una persona en la familia, y sólo un gato, éste puede acumular una sobrecarga de negatividad por la absorción de energía de tantas personas. Cuando tu gato duerme, su cuerpo libera la carga negativa que te ha eliminado. Por eso ellos necesitan dormir tanto, ya que su trabajo es fuerte. Si estás extremadamente estresado, es posible que tu gato no tenga suficiente tiempo para liberar esta energía negativa. Por lo tanto, la almacena como grasa en su cuerpo hasta que pueda liberarla completamente. Si ves que tu minino está más gordo, considera bajar el estrés. Las señales mágicas de los gatos Dado que los gatos tienen una intuición y energía tan altas, cuando ronronean a alguien, o tratan de llamar la atención de una persona, es una señal de que esta persona tiene un buen campo de energía. Cuando un gato se está frotando contra ti, no es sólo para pedir un regalo o amor adicional. Ese gato está compartiendo su fuerza mágica astral contigo. Si alejas al gato en ese momento, estás bloqueando la energía positiva que él estaba tratando de darte. Al hacerlo, podrías impedir que el gato vuelva a compartir su energía positiva contigo. Las habilidades de curación de los gatos Los gatos tienen poderes mágicos que se manifiestan en la curación de sus seres amados. Los gatos utilizan su campo de energía áurico para tratar malestares físicos de sus amos. El mejor modo de obtener beneficios es acariciar al gato, ya que esto ayudará a liberarse del estrés mental y emocional que genera dicho malestar. Todo tiene que ver con la energía. Todos tenemos campos de energía o vibración a nuestro alrededor y son una representación de nuestros pensamientos, emociones, el camino de vida y la atención enfocada. Esta energía cambia, varía, vibra, crece o limita su intensidad. Cuando estás feliz y relajado esta energía es luz, luz en vibración, es más pura. Cuando te estresas, es lo contrario. Los gatos tienen un campo de energía más estable. Su atención enfocada les permite estar más conectados a la tierra y estar más atraídos por las energías positivas. Los gatos y su limpieza de espíritus malignos o fantasmas. Los gatos no sólo eliminan del hogar cualquier espíritu negativo, sino que también protegen la casa de las energías negativas que residen en su interior incluso antes de éste haya sido adoptado. Los perros guardianes pueden ser eficaces para alejar a los intrusos no deseados, pero los gatos cumplen un propósito mucho más peculiar, que consiste en proteger la casa de un tipo diferente de huésped no invitado. Cuando un gato siente un espíritu en la casa, a menudo lo sigue para averiguar cuáles son sus intenciones. El gato usará su poderoso campo áurico para librar a la casa de cualquier fuerza negativa. El gato atrapará la entidad en su campo de energía y la sacará de la casa. Similar a la forma en que un gato atrapa un ratón y lo desecha o lo regala. Presta mucha atención a tu gato y observa si sigue volviendo a un lugar particular de la casa y si está mirando intensamente algo que tú no puedes ver. Esto puede ser una señal de que hay un espíritu. Para ayudar a tu gato a deshacerse de los espíritus, es bueno usar la salvia, salmarina o el incienso ardiente como una forma de ayudar a sacar la energía dañina o rancia. Como el gato tiene un campo astral tan alto, puede ahuyentar rápidamente a cualquier entidad negativa. Esto es bueno para aquellos que son sensibles y empáticos ya que el gato mantendrá cualquier fuerza negativa lejos de la persona empática. Siendo que los gatos son conductores de energía cósmica, traerán energía positiva al hogar. Esto contribuirá al bienestar y prosperidad de toda la familia. Una antigua costumbre en Rusia era la de hacer un ritual al mudarse a una casa nueva. Primero dejaban entrar al gato solo a la casa. Sabían que el gato se encargaría de toda la energía negativa no deseada antes de que llegaran los nuevos propietarios. Si la casa era nueva, el gato podría infundir una potente carga de energía. Esto evitaría que la casa tenga problemas en el futuro. Elige a un gato, o deja que éste te escoja a ti. No importa el tipo de gato que elijas, puedes estar seguro de que él te ha elegido previamente. Disfruta de los beneficios de tener a estos maravillosos seres en tu hogar y que su poderosa aura y sensibilidad energética mantengan una alta vibración en el lugar donde deciden quedarse. Aquellos de ustedes que conocen el maravilloso sentimiento que genera un gato, son realmente muy bendecidos. Cuida de estos animales especiales y ellos te cuidarán a ti. Si tienes otros gatos y no puedes acoger a los gatos callejeros, busca un hogar para ellos. El gato vino a ti por una razón desconocida para ti a nivel físico, pero en el estado de sueño puedes verlo y la razón de su aparición en ese momento, si quieres saberlo. Así que no te apresures a ahuyentarlos. Tendrán que volver de una forma u otra para cumplir con su obligación. Si tienes gatos cerca tienes que saber que el gato tiene una simbología clave en tu vida. Creemos que este mundo es tan real como nos parece, pero la física cuántica ya demuestra que todo esto son electrones flotando en el vacío, que son proyecciones, que es una realidad virtual, y el gato lleva una simbología como todo lo que existe en tu universo, en tu vida, que habla de ti, habla de algo que vienes a hacer, habla de algo que tiene que ver con apoyarte. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes gatos cerca, o cuando sueñas con gatos, o cuando vives con gatos? ¿Qué representa el gato para ti, y qué pasa cuando tienes gatos cerca? La vida te habla. La vida te ofrece un montón de cosas pero vemos a través de nuestros filtros lo que queremos, y no lo que nos ofrece la vida de verdad, que podríamos aprovechar. Y esto pasa con el gato, tú tienes gatos cerca, sueñas con gatos, te gustan los gatos. Tienes que entender que el gato representa libertad, o sea si te gustan los gatos te gusta la libertad. ¿Por qué? Porque tú no tolerarías, si no aceptas la libertad, a un animal que está en tu vida, le das de comer, pero hace lo que le da la gana, o sea cuando quiere viene. Y cuando no quiere te aguantas, no es como el perro que siempre aunque tú no quieras, o aunque tú si quieras siempre está ahí, y aunque le trates a patadas viene a ti otra vez, y baja la cabeza. Un gato no, un gato nunca es tu amigo al 100%, es como un iniciado, los iniciados decían entre ellos. Yo no tengo amigos porque si yo tuviera un amigo le cubriría las faltas, y un iniciado está por encima de cualquier amigo, de cualquier dependencia emocional. Un iniciado es noble y fiel a su corazón, y si un amigo del alma no se comporta de forma ética se lo diré, porque soy iniciado. Si no se lo digo estoy tomando su falta porque es mi amigo, entonces un gato representa esa parte, esa parte poderosa. Por eso el gato es un animal, un tótem de poder espectacular, relacionado con la libertad. Él es el maestro de la libertad, te enseña lo que es ser libre, pero también lo que es estar vivo, es un superviviente hábil, y es un navegante del plano astral. O sea es un animal que navega en el astral, que está más en el plano astral que en este plano, y que por tanto lo que hace es ayudarte a conectar con esa parte del astral que todavía tú no tienes resuelta, o en donde estás atrapado. Por eso se dice que los gatos limpian energéticamente, porque limpian la parte del astral que tú no ves. Quizá haya larvas energéticas parasitarias, pensamientos parasitarios, emociones, conflictos familiares que están en el inconsciente, ellos los van limpiando. Por eso se dice que, no te pongas nunca donde un gato se pone. Es decir si un gato siempre se duerme ahí, tú no duermas ahí, tú duerme donde se duerma un perro, porque el perro es más afín a ti. El gato limpia lo que tú no soportas, pero para él es bueno. Un gato está hecho para limpiar por tanto cuando hay algo va a la persona y se le pone encima porque está limpiándolo. Pensarás mi gato me quiere mucho, no tu gato quiere limpiarte, porque se alimenta de esa suciedad astral, él la transmuta. No es que te quiera, porque un gato no quiere a nadie, se quiere a sí mismo porque es libre, te quiere hasta un punto. Pero si tú no le das lo que él quiere se larga, y le da igual. Y eso lo vemos muy frío, pero en realidad no es que sean malos, es que son muy iniciáticos los gatos. Por eso las brujas antiguamente tenían gatos, y tenían gatos negros, porque el negro es un color que atrapa mucho más la energía, tanto la positiva como la negativa. Básicamente lo que hace es atrapar esa energía, el gato negro y la puedes utilizar si eres bruja. La bruja usaba el gato negro porque es un tótem para ella, porque le está ayudando a hacer lo que ya es, pero hablo de la bruja en plan malvado, porque la bruja realmente bruja significa algo así como mujer de poder, y las brujas no eran malas todas, o igual ninguna. No lo sé, quiero decir que hay de todo, como los brujos, y se supone que son mujeres de poder, que en su momento tocaban las narices a las instituciones, como los hombres de poder, también como hoy en día les pasa a los que hablan de cosas prohibidas y censuradas por el sistema, pues entonces era más fuerte, o igual de fuerte, estaba la inquisición y ahí te mataban, actualmente te dicen que eres un creador de bulos y te pueden hacer de todo, entonces esas mujeres de poder usaban a los animales que transitan el astral, porque los aprovechaban y porque limpiaban todo lo que ellas eliminaban. A los gatos les gusta transmutar las energías negativas. Cuando tengo un día que se me ha colado alguna cosa yo noto que el gato viene constantemente, maúlla y me fuerza a que yo lo agarre, o se me pone aquí pegado. Así que cuando tienes gato cerca, tienes que entender que hay tres cosas muy importantes, la primera probablemente necesites limpieza y te está intentando limpiar, deja que se te ponga encima cuando esté listo se irá, dos, está recordándote que hay un más allá y que él está más allá que acá, y que tú también lo estás, aunque no te lo creas, te está recordando que hay algo más allá, porque él transita esos mundos, te recuerda que existe el más allá y que el más allá no es todo luz de amor, tampoco es todo oscuridad, y es un lugar que tienes que aprender a gestionar. El gato es un amuleto de la libertad, te está recordando que eres libre, no tiene dueño. Hay personas que tienen miedo de esa parte no fiel del gato, pero claro es también la parte libre del gato, les da miedo porque temen su propia libertad, porque alguien libre no es fiel a nadie más que a su corazón, entonces es fiel a ti hasta que tú cumplas lo que su corazón le pide. El gato te está ayudando a entender en donde tú no te liberas de algo, porque tú lo ves y entiendes que él sí que no tiene dueño, pero quiere la comida y te la toma, y luego él hace lo que quiere y si no te gusta ya se buscará la vida, pero él no se va a subyugar a lo que tú quieras. Entonces un gato es potentísimo, porque como cualquier número maestro, cualquier arquetipo, te está haciendo un espejo, porque cualquier cosa en tu mundo es un espejo de ti mismo, y el gato es un espejo de una parte de ti, que podrías asumir, o podrías no asumir. Si a ti no te gustan los gatos y te gustan más los perros, porque digas o hagas lo que hagas te van a amar igual, te van a bajar la cabeza, porque están supeditados a ti. Está bien, pero tienes un problema con la libertad, tú la quieres ejercer pero no quieres que la ejerzan sobre ti, y quieres compensar tu libertad, la que tú buscas con alguien que no sea libre, para poder disfrutar una libertad falsa, porque si tú puedes estar con gatos puedes ser más libre, porque identificas al gato como un igual, pero si tú no puedes con los gatos pero buscas perros, tú estás buscando el polo contrario, es como el agresor que busca a una víctima, o como el hombre niño que busca a una madre, tú estás buscando el otro polo precisamente, para perpetuar tu situación, que es la de no libertad. Desde tiempos inmemoriales, los gatos han cautivado y asombrado a la humanidad con su gracia enigmática y misteriosa aura. Ya sea en la antigua civilización egipcia, donde eran considerados como seres divinos, o en los hogares modernos como fieles compañeros, los felinos han desencadenado fascinación y especulación en igual medida. Más allá de su naturaleza juguetona y sus ronroneos reconfortantes, Los gatos han sido objeto de una creencia profundamente arraigada, su papel espiritual en la vida de los humanos. ¿Por qué los gatos son considerados aliados espirituales? La creencia de que los gatos brindan asistencia espiritual, se basa en una serie de características y comportamientos únicos, que han sido interpretados como señales de su conexión con el mundo de los espíritus. Estos animales son criaturas dotadas de una aguda intuición. Su capacidad para percibir cambios en el ambiente y anticipar situaciones, ha llevado a pensar que actúan como protectores de los seres humanos. La noción de que los gatos poseen poderes energéticos sanadores ha sido transmitida a lo largo de las generaciones. Se cree que su ronroneo, que oscila en una frecuencia entre 25 y 150 hercios, tiene propiedades curativas. Se ha investigado que estas vibraciones pueden estimular la regeneración de tejidos y huesos, aliviar el dolor y reducir el estrés. Además, la presencia tranquila de un gato, puede generar una sensación de calma y bienestar en su entorno, lo que respalda su capacidad para influir positivamente en la energía de las personas. Por lo anterior, tener un gato como compañero puede tener una serie de beneficios energéticos en la vida diaria. La interacción con uno puede reducir los niveles de ansiedad y estrés, lo que a su vez contribuye a un estado mental más positivo y equilibrado. La sensación de calma que los gatos pueden generar, ayuda a sintonizar con frecuencias más elevadas y a conectar con aspectos espirituales de la existencia. Su presencia también puede alentar para tener momentos de reflexión y meditación, promoviendo así un mayor autoconocimiento y conciencia de uno mismo. Si tienes un gato, disfruta de su compañía, ya que es mucho más que eso.